En la vecindad la conocen como Doña Carmen, identificada porque anda en una silla de ruedas, pero sobre todo por su alegre personalidad que contrasta con su realidad. Sin familia y sin una pierna, la ancianita sufre los estragos del frío invernal. ¿Cuánto tiempo vivió allá? Ah, pues casi toda mi vida. ¿Y luego cómo es que llevo a Mexicali? Pues porque me invitaron a un party y me vino. Me hicieron de trajes, pues no tengo trajes, pues vámonos. Y me quedé en Mexicali. Como dice el dicho, pruebas agua y te quedas. O llevo un poco. ¿Y usted hizo vida aquí? Sí, la fue sola. ¿Hace cuánto tiempo que llevo? Ya tengo bastante. Ya tengo bastante. Unos 15 años más. ¿15 años? ¿Aquí en Mexicali? No, no tengo familia. ¿Nunca tuvo hijos? Nunca tuve hijos. Ah, pues hasta el otro lado se va uno y no tiene ni tiempo para eso. Puedo trabajar en el fin. ¿Trabajó muchos años en el fin? Sí, muchos años. ¿Y aquí a qué se dedicó? Aquí, a vender ropa. ¡Vete, vea! A vender ropa, el segundo. Ah, no más. Oye, ¿y este invierno cómo se le ha pasado? Ay, 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 ay. ¡Eh! Este, uy, la pata que me cortaron la olla, ya, ya. Y la siento así, pues, por supuesto no podía salir. ¿Ha tenido problemas porque le cortaron la luz? Ah, sí. Pero... ¿Y la agua? La agua, sí tengo luz. La debo ahorita principalmente. Y la agua, la agua la debo, no más que con trabajo. Tú sabes que ahorita ya ahorita, la verdad, sales a vender y no te, no... ¿En dónde vende? Aquí en frente del parque. Aquí en frente. ¿Y batalla? ¿No batalla para trasladarse? No, pues, me diablo, ¿cómo? Tengo que seguir en la lucha. Ajá. Ajá. Tengo que seguir en la lucha. Sí batalla, o sea, tú sabes que cuando estás impuesta a caminar, batalla. Ajá. Oye, ¿y su casa de qué está hecha? Poder, de... Pallos, barrotitos de nidos uno al otro. Ajá. ¿No se le cuela el frío? Ah, sí, tengo yo. Oh, yo no se cuela el otro. Tengo yo por donde quiere. ¿Y cómo le hace para... Para quitarse el frío? Pues, me cobijo. Y, pues, si sale un pato por ahí, ay. No, no, bueno, el cuartito, porque no, porque no. Entonces, la punta el corazón. Ajá. Aguantar, aguantar. ¿Y usted, este, nada más subsiste con lo que gana en el... Sí, me ayudan mis vecinos. Sí, me ayudan mis vecinas. Tengo muy buen... Muy buena... Ángeles, ¿eh? Para que no me queje. Ajá. Pero, pues, no se pudo más. ¿Qué? Porque cuando gané, cuando estaba con él, no pienso en el futuro. Ajá. ¿Qué le sacan? ¿Comida? Sí, me dan ayuda. A veces me ayudan para... Para que me compre el gas, me ayudan para la luz, me ayudan para el agua. Ajá. 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 ¿Usted cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? ¿Te podría decir? Ah. Voy otra vez, soy chica, sesenta. ¿Cómo se va a pasar las navidades? Ah, pues, con mi amiga, con una vecina que es allá abajo. Ahí lleva usted algo, prepara algunos frigoritos puercos. ¿Qué pasa en la luz? ¿Qué pasa en la luz? No, pues, me invitan. ¿Sí? No hay. No hay. Ajá. Aunque quisiera uno, pero le hago la lucha de ayudarles en algo. Ajá. Ajá. Ya sea barriendo. Ajá. Pero, pues, ya ves que ahorita la gente no quiere, ¿cómo te diría? Ajá. A comprar. Quiere todo regalado. Ajá. Vas y sacas a vender. Aquí saco en veces, ¿verdad? Ajá. Pero, ¿quiere regalado? Ajá. No, pues, ¿qué? ¿Cuánto tienes esto? No, pues, veinte pesos. No, pues, dos, cinco. Llévalo. Ajá. Ya le remata. Ahí tengo el cuarto que... Andaba tallando. Ajá. Que te... Ahí tengo lo que me regalan, pues. Ajá. Ajá. Sí, digo. Ajá. Ajá. O sea, a veces... A veces... Voy con ánimo de vender, pero, bueno... Es que aquí la conozco a mi muestra ahorita. Con información de Redacción La Crónica e Imágenes de Uriel Canales para lacronica.com